La empresa de materias primas de Villa Clara ha mantenido a lo largo de los años un desarrollo continuo que abarca todas las formas de recuperación de desechos sólidos reciclables para convertirlos en materias primas secundarias. Para este fin se han buscado alternativas para garantizar con estabilidad la recogida y a la vez ahorrar recursos. En este triciclo eléctrico nosotros logramos recuperar todo lo que generan estas industrias del territorio. Fundamentalmente aquí en Villa Clara hay seis, pero también se ha hecho el experimento en el municipio de Sabo, en el municipio de Camajuaní, en el municipio de Caibarien. La UAB cuenta con cinco equipos eléctricos, o sea los triciclos, que son los encargados de atender los 18 consejos populares que conforman nuestra ciudad de Santa Clara. Entonces ellos son los encargados de visitar cada uno de los establecimientos estatales con el objetivo de recuperar toda la materia prima posible. En estos momentos estamos retomando el camino y ellos recuperan al mes diario más o menos 400 o 500 kilogramos, así que al mes serían tres toneladas. Durante los últimos años los trabajadores de este centro han puesto el talento y la innovación en función de buscar valor agregado a las materias primas y aportar a la economía de la empresa. Comenzamos a experimentar con la fabricación de nuevos productos a partir del empleo de materias primas reciclables. Es decir, que ya en este momento tenemos una amplia gama de productos que estamos comercializando. Empezamos con los bloques, con el empleo de vidrio triturado y continuamos con la fabricación de diferentes tubos, de mangueras, es decir, de diferentes producciones con el empleo de plásticos reciclados. Y seguimos innovando en este mundo de la fabricación de nuevos productos. Ahora estamos enfrascados en la fabricación de tablas, de madera plástica. También estamos experimentando a ver si podemos fabricar falsotechos. Es decir, que seguimos trabajando en un grupo de innovaciones para el bienestar de la empresa y con el fin de incrementar ingresos. Desde su surgimiento hace 60 años, la empresa de materias primas potencia su estrategia de trabajo encaminada a afianzar el carácter prioritario que le corresponde al reciclaje para la sustitución de importaciones y en bienestar de la comunidad, sobre todo en saludo al nuevo aniversario. En este momento estamos haciendo un parque ecológico infantil que en coordinación con el Palacio de Pioneros se está realizando aquí para que los niños puedan disfrutar de esta instalación. Es decir, tiene material recuperado, tiene neumático, es decir, que y queremos este parque inaugurarlo en saludo al 7 de noviembre, que es el aniversario de nuestra organización. Desde Vía, Clara Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.